Hasta se estaban acompañando jóvenes militantes que habían empezado la militancia. ¿Sabes que ya hace más de medio siglo me pregunté por qué quería ser peronista? Es lo que todos nos preguntamos por qué somos peronistas, por qué quisimos ser peronistas. Y yo me respondí que era lo más cercano a un movimiento que se preocupaba por la inserción, el más humilde, y por el ascenso social. Pero también a medida que iba militando, como lo hacen ustedes, tuve un señor, un escritor, un ícono muy importante del campo popular, que era Julio Cortázar, que en un documento por allá, por el año 1969, nos enseñó a todos que era la derecha, que era el movimiento conservador de derecha. Y él la definió como que son aquellos que no quieren que los pobres tengan historia, que no quieren que los peones se le planten al dueño de la herramienta del trabajo por su salario. Son aquellos que no quieren que los peones se le planten al dueño de la herramienta del trabajo por su salario.